Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre las diferencias que hay entre el nacimiento en casa y el nacimiento en los hospitales de los matasanos con dos personas que saben mucho de la materia. Una de ellas es Silvia de Diego. Hola Silvia, ¿qué tal estás? Hola José Miguel, muy buenas. Encantada de estar aquí. Y también está con nosotros Abraham Navarro. Hola Abraham, ¿qué tal? Hola, muy bien, José Miguel y Silvia. Encantado de estar aquí esta noche con vosotros. Igualmente. Pues vamos a empezar hablando sobre las diferencias principales entre nacer en un hospital y nacer en casa, bien acompañado, por supuesto. A modo de resumen, hay que diferenciar entre lo que necesita la madre y lo que necesita el bebé que va a nacer. ¿Qué necesita la madre? La madre necesita cinco cosas. Seguridad, intimidad, limpieza, tiempo y comodidad. ¿Pero qué se encuentra en los hospitales de los matasanos? Pues se encuentra que no tiene seguridad, pues los obstetras y médicos gozan de inmunidad ante la ley, en caso de que sus malas praxis causen algún daño a la madre. ¿Acaso tiene intimidad la madre en los paritorios de los hospitales? No, porque cada dos por tres están mirándole sus partes íntimas y hay grupos de estudiantes que expectan el parto como si fuese una película de cine. ¿Tres? ¿En los hospitales tienen comodidades parturientas? No, porque las colocan en una posición tumbadas que le resulta cómoda a los médicos y obstetras, no a la madre a quien le conviene poder moverse y estar un poco de pie para que la fuerza de la gravedad facilite su trabajo. En cuanto a la limpieza se refiere, podríamos decir que los hospitales están demasiado limpios, demasiado limpios por medio de productos químicos tóxicos. Y en quinto lugar, que es lo más importante, es que en los hospitales las madres no pueden tomarse todo el tiempo que necesiten, sino que están supeditadas al horario de los médicos. Y si estos médicos se tienen que ir a comer o se les acaba el turno de trabajo, aceleran el parto mediante la inyección de oxitocina o provocan cesáreas innecesarias. Y ahora veamos qué necesita el recién nacido. Pues el recién nacido lo primero que necesita son abrazos, piel con piel. Es lo principal que necesita el niño. Si estos abrazos no tienen lugar, sino que se produce una separación, no se establece el vínculo emocional necesario para que la madre se enamore del hijo y lo proteja con su propia vida. Al contrario, si no se produce ese vínculo, la madre puede no reconocerlo como su hijo y por tanto no lo cuidará como si lo fuese. ¿Y qué ocurre en los hospitales de este sistema materialista y cientificista? Pues que lo primero que hacen los matasanos es arrancar al bebé de los brazos de su madre para pesarlo, para medirlo, para inyectarle, para meterle hisopos por la nariz o por el recto, lo cual está mal en sí mismo. Pero lo peor de todo ello es que rompen el vínculo afectivo-emocional de los primeros segundos e instantes. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar a lo largo de esta entrevista. Y para empezar, Abraham, cuéntanos, ¿cómo llegaste a interesarte por cómo deben nacer correctamente los niños? Y por favor, háznos una introducción del tema. Pues yo empecé a estudiar un poco este paradigma que tenemos actualmente con respecto a los partos y nacimientos. Me oiréis decir, y parezco un poco redundante, pero sí, por limitaciones del lenguaje castellano, pues son dos palabras distintas. El parto hace referencia a la mujer y el nacimiento hace referencia a los bebés. Y entonces, pues, por mi experiencia de vida, mi camino de vida, pues tengo un niño de 13 años, casi 14 ya, que nació en casa con una obstetra alemana y, bueno, que allí en Alemania se estudia por separar la obstetricia y ginecología. Y en este caso, pues nos atendió una obstetra alemana. También tuvimos una doula, que saldrá la figura de doula, luego lo iremos explicando lo que es. Y a la par, pues, por ciertas experiencias en mi vida, de nacimiento de sobrinos, nacimiento de hijos de familiares, de amigos, pues me interesó el tema de, bueno, la violencia obstétrica, ¿no?, podríamos decir. Hay quien le llama incluso terrorismo sanitario, ¿no? Es un término que puede sonar muy fuerte, pero al final de cuentas es lo que está pasando. Y como bien José Miguel nos comentaba como introducción para esta conversación, pues, lo que he encontrado en base a mi experiencia y a mis años de estudio también de antropología, pues que lo que hay en los hospitales es diatrogenia pura y dura, es violencia contra las mujeres y violencia contra los bebés y contra todas las familias, por extensión. Y, bueno, siempre iré citando referencias bibliográficas que me han influido para estudiar estos temas, ¿no? Mi mayor referencia, que en parte por ella, estudié antropología, acabé en el 2012, en Elche, en la Universidad de Elche, y que es Casilda Rodríguez. Casilda Rodríguez ha sido pionera en sus investigaciones porque tiene su primer libro, es del año 95, 1995, que con ese título, pues, a mucha gente nos dio, bueno, pues, alas para investigar y profundizar en el tema de la maternidad, de la crianza, de los partos y nacimientos en casa, partos y nacimientos naturales. A diferencia de los partos y nacimientos hospitalarios, pues, que hay muchísimas mujeres ya, desde, sobre todo, desde el año 2000, la primera década del siglo XXI, en el que se empoderaron. Yo tomo de referencia mucho siempre la fundación, perdón, la asociación Nacer en Casa, que creo que nació en el 2006 aproximadamente, y venía previamente de un foro de mujeres que se conocieron por internet primeramente y luego presencialmente, que se llamaba Apoyo a Cesáreas, porque una de las prácticas iatrogénicas, bueno, y para quien no lo sepa, resumidamente, iatrogenia significa las enfermedades y muertes causadas por tratamientos médicos y farmacológicos, yo ya les llamo farmacoológicos, y entonces nació de un foro que se llamaba Apoyo a Cesáreas debido a que, pues, por lo general en la sociedad occidental, en este caso, pues, centrándonos en España, pues, se dice que las cesáreas es un avance tecnológico de la medicina moderna y que está muy bien, ¿no?, para cuando los niños o las madres corren peligro, en teoría, a la hora del nacimiento y del parto, pues, como que, bueno, es una práctica beneficiosa, ¿no?, cuando sabemos por esos mismos grupos y todas esas mujeres y familias que han investigado el tema, pues, que se están haciendo cesáreas innecesarias, de hecho, hay un título por ahí de otro libro, de Ivone Olza, una psiquiatra infantil y juvenil, que lo demuestra, ¿no?, que estamos en España en una media alrededor del 28% de cesáreas en los hospitales públicos y un 35%, alrededor del 35% de cesáreas en los hospitales privados. Si nos vamos ya a países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Chile, pues, esas cifras suben, ¿no?, son más altas todavía. Entonces, pues, estas mujeres, precisamente, decían, las del foro de apoyo a cesáreas que luego derivó en la asociación El Parto Nuestro, pues, que ellas no se sentían bien con las cesáreas, que todo el mundo les decía, los familiares, los médicos, etcétera, que, ¡ay, chica, alégrate, que te hemos salvado la vida, o le hemos salvado la vida al bebé! Y decían, pero, a ver, es una práctica, es una cirugía. El parto natural, lo más natural posible es, evidentemente, vía vaginal, que así es como se ha parido toda la vida, ¿no? Incluso la OMS, que ya es ese organismo que hemos aprendido ahora con la pandemia, pues, el que, en teoría, dicta las políticas sanitarias de los países occidentales modernos, pues, y de los estados modernos, pues, ellos incluso hablan de que lo normal, así, a nivel, a grosso modo, sería un 10% como mucho de cesáreas. Incluso la OMS habla de un 10%, alrededor de un 10% como mucho, 15% de cesáreas, que sería como que realmente sí que es un avance tecnológico para, pues, la supervivencia de la especie, ¿no? Pero, bueno, pues, adentrándonos en estos conocimientos y, como bien dice Casilda Rodríguez, pues, son prácticas que tienen riesgo, que, en las que, bueno, pues, quizás se están haciendo más de la cuenta, ¿no? Más de la cuenta, no, seguro, se están haciendo más de la cuenta, por intereses, pues, de los protocolos sanitarios, ¿no? Las políticas sanitarias de los hospitales, pues, tienen sus turnos laborales, las matronas, pues, tienen que hacer caso a los ginecólogos, hay una jerarquía dentro de esos sistemas, de esos hospitales, pues, que hay que cumplir con unos protocolos, ¿no? Y, entonces, pues, quien no los cumpla, quien no sea obediente y cumpla las órdenes de arriba, pues, a lo mejor no es el buen lugar para trabajar, ¿no? Pues, Silvia, y tú, a modo de introducción, ¿cómo querrías plantear el tema que nos ocupa? Bueno, pues, yo comenzaría hablando de unos objetivos que hay desde hace ya mucho tiempo, que son a los que siempre voy yo, ¿no? Que son los de romper los vínculos, que los vínculos no se establezcan. El vínculo primordial y que luego va a ser básico para que tu vida sea una vida plena es el que se establece cuando naces, ¿no? Y cuando todo lo que tienes alrededor es de confianza, cuando se establece esa relación de amor y de confianza y se respeta ese proceso, pues, luego, todo es muy fácil, aunque tengas influencias externas, aunque estés adiestrada o adiestrado desde la más tierna infancia y luego, pues, leas libros para criar o como parir o cosas que no necesitaríamos en realidad, ¿no? Nos hemos distanciado mucho de la naturaleza humana y del cuerpo, ¿no? El conocimiento del cuerpo y de cómo funciona y parece que todo nos lo tienen que decir los libros o las autoridades, ¿no? Los profesionales, en este caso los médicos o cualquiera que se haga llamar especialista en lo que sea y escribe un libro de cómo tiene que ser un embarazo, cómo tienes que parir, a cuántas pruebas te tienes que someter, cuántas cosas vas a hacer mal y que por eso probablemente termine en cesárea, cuando en realidad la gente debería saber el negocio que hay también detrás de las cesáreas y luego los objetivos que tienen, que a lo mejor esto suena más conspiranoico, pero es verdad que además de que es un negocio, pues, consigues matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque por un lado se establece ese negocio y por otro, por otro, perdón, es que estoy un poco resfriada y por otro además se rompe el vínculo. Es verdad que hay cesáreas respetadas, yo soy consciente de que esto, bueno, está calando un poco en la población, entonces las mujeres que saben que por lo que sea, por algo de verdad, una razón que haya un peligro inminente, entonces, bueno, inminente no, pero que por razones médicas vayan a tener que acabar en cesárea, pues hacen lo posible para que la cesárea al menos sea respetada y tengan ese contacto piel con piel tan necesario, pero muchas otras no, no saben nada de esto. Entonces, hay un desconocimiento brutal, una desconexión con el cuerpo, con la naturaleza, con las necesidades de uno mismo y además en este caso de una misma y de quién va a traer al mundo, ¿no? Porque tiene que ser una conexión total, porque además estás creando vida y esa vida va a depender de ti desde que nazca, los primeros meses son fundamentales, bueno, decían que los primeros mil minutos de vida son cruciales, y es verdad, porque todo lo que se desencadena a través de la violencia que se ejerce ya desde que la mujer está embarazada y las hormonas están como están y las autoridades médicas te dicen todo lo que tienes que hacer, todas las pruebas a las que te tienes que someter, todos los miedos, porque como en esta sociedad cada vez son las mujeres madres más mayores, porque lo ideal sería a partir de los 20 o así, ¿no? Y hemos ido retrasando esto porque ahora todas estudian, queremos hacer carrera, queremos avanzar, entonces es algo que vas dejando, vas dejando y claro que la edad influye luego, pero si además te están metiendo miedo continuamente y te están diciendo que te puede pasar esto, que te puede pasar lo otro, que muchas veces al final las mujeres ya son infértiles o casi, y se recurre a técnicas también, que es un negocio brutal, ¿no? La fecundación in vitro, todo esto, que al final es una intervención, o sea, eso ya no es lo natural, ¿no? Ya estás creando, estás creando un laboratorio y luego lo vas a insertar en el útero de una mujer y ya ahí ya la base ya no es la natural y a partir de ahí se desencadenan todo tipo de intervenciones, porque una vez que comienza así una vida, ¿no? y que comienza así un embarazo, pues ya la mujer además ya tiene miedo, miedo porque ha pasado por muchos abortos, porque ese bebé tiene que quedarse, va a hacer todo lo que le digan y hasta tal punto de que, bueno, pues que se cometen este tipo de intervenciones tan violentas que al final van a impedir, van a impedir que eso sea algo satisfactorio, tanto para la mujer que va a parir o que la van a hacer una cirugía mayor abdominal, que es una cesárea, que no es una tontería, con todo lo que eso conlleva y luego el establecimiento del vínculo, de la lactancia, que es muy importante también para establecer ese vínculo y cómo eso repercute luego en el bebé y vamos siguiendo en este bucle de violencias una detrás de otra, pues para terminar en la sociedad neurótica sumisa que también ha podido controlar esta pandemia tan fácil y en tan poco tiempo, ¿no? Esto es lo que tenemos ahora y nos preguntamos por qué, pero lo cierto es que esto viene de antaño, viene de hace mucho tiempo, ¿no? Van tocando las fases más vulnerables para llegar a esto, para que seamos los seres humanos que somos ahora. Así, básicamente. He estado viendo los vídeos que me habéis recomendado y he podido esquematizar más o menos las diferencias que hay entre el parto en casa y el parto o nacimiento en los hospitales diatrogénicos. Y resulta que como los seres humanos somos mamíferos, pues tenemos que ver cómo nacen los demás mamíferos para ver cómo es la forma de nacer natural de los seres humanos. ¿Y cómo nacen los mamíferos? Pues las madres se van a un lugar apartado, tranquilo, cálido, íntimo, con poca luz y allí tienen sus hijos de manera tranquila, natural, sin ser presionados, sin ser inyectados con líquidos que aceleran el parto. Entonces, una vez sale el niño, lo que ocurre es que el niño va por su propio pie, por decirlo así, reptando, va hacia el pecho de la madre. No hace falta ni que se lo coloquen. Ya de manera instintiva, el bebé sabe cómo ir. Y para decir que conviene que se deje que los bebés recién nacidos vayan por su cuenta para que ya se vayan espabilando y ejerciten ese instinto natural que si no lo ejercitan, pues se atrofia. Entonces, se deja que el bebé vaya al pecho de la madre. Y es importante que no se separen para que se produzca un vínculo, un vínculo emocional que se puede romper si el bebé es separado de la madre. Los perros, si les separas a las crías recién nacidas y luego se las das al cabo de dos horas, ya no la reconocen. Bien, ¿por qué? Porque han roto el vínculo. ¿Qué es lo que hacen en los hospitales iatrogénicos? Para que veáis que no es una exageración llamar a esa gente matasanos. Porque matan a los sanos, matan a la vida, matan el amor, matan todo. Eso es un sistema de destrucción vestido de bata blanca. Bien, ¿qué es lo primero que recibe el bebé? Pues lo primero que recibe el bebé de los mamíferos son lengüetazos, son caricias con la lengua. Caricias húmedas, cálidas, con la boca. Eso es lo que recibe. Y así es como tienen que nacer. Pero, ¿qué es lo que reciben los bebés humanos en los hospitales iatrogénicos? Pues les cogen de los pies, los ponen boca abajo, les azotan. Luego se los llevan a medir, a pesar, separándoles de la madre. Les inyectan vacunas. Les meten hisopos por la nariz para quitarle las mucosidades. Vamos, una barbaridad. Y al cabo de X minutos se lo devuelven a la madre. Pero, claro, ¿qué pasa? Que al devolver solo a la madre ya han pasado unos minutos esenciales. Como decía Silvia, los mil primeros minutos son esenciales. Y, claro, si nada más nacer te pegan una paliza, te pinchan, te rajan, te cortan y te tratan como si fueses una longaniza, pues imaginaos el trauma. Pero lo más importante es que separan al bebé de la madre. Abraham, ¿podrías ahondar un poco en este tema? Sí, me han encantado vuestras intervenciones, Silvia, José Miguel. He ido apuntando también, bueno, pues referencias que yo he aprendido en base a, bueno, pues a todos estos temas que estamos nombrando, ¿no? Hay muchos que me han surgido, por ejemplo, eso de la impronta, que a Silvia le llama impronta, esos vínculos, en inglés es imprinting, es básico, es súper importante, ¿no? Hay un documental que está en YouTube, que lo explica muy bien, que se llama Cuidados madre canguro, de Nils Berman, un ginecólogo sudafricano, de origen australiano, creo, que salen vídeos precisamente de cómo el bebé, nada más nacer, si se respeta ese proceso fisiológico y biológico necesario para que se cree ese buen vínculo, cómo incluso no hay que forzarle a la mamá al cual nada más nacer, incluso ese, muy bien explicado por José Miguel, ese instinto de supervivencia que tenemos como seres vivos que somos, somos mamíferos, somos racionales, pero somos mamíferos y animales, y es importantísimo que se pueda dejar al bebé en la barriguita de la mamá tranquilamente, sin ninguna intervención innecesaria, sin molestar, porque el bebé mismo va a empezar a reptar tocando, olfateando, a través de la barriguita de la mamá, y se ve cómo es el bebé el que va buscando el pezón, sería como los canguros, de hecho le han llamado método madre canguro, que así la Rodríguez lo denuncia un poco porque no es un método, es una forma de cuidar, en realidad, es el cuidado natural que necesita un bebé y una madre en ese momento tan importante de la vida, ¿no? Y es el bebé el que va olfateando, tocando, hasta que al final encuentra el pezón, y ese instinto de supervivencia es el que hay que respetar, vamos, al máximo. Y luego han nombrado, como bien han nombrado José Miguel también, pues somos mamíferos, ¿no? Recomiendo la lectura de un libro también, de Michel Oden, es otro ginecólogo francés, que fue el primero que montó clínicas de parto en el agua, cerca de París, la clínica Pitiviers, y él lo explica, ¿no? Como mamíferos, lo ha explicado muy bien José Miguel también, como mamíferos que somos, pues, cuáles son las necesidades biológicas humanas en ese momento tan vital, ¿no? Pues, exacto, por supuesto que no se puede generalizar, cada persona es un caso, cada familia, cada bebé es único, ¿no? Entonces, pues, pero vamos, en la sociedad que estamos viviendo, que vivimos, por lo general, la mayoría de gente tenemos cubiertas esas necesidades básicas biológicas, tenemos agua corriente, tenemos alcantarillado, tenemos acceso a una mínima higiene, y por tanto, pues, bueno, pues, las mejores condiciones para que se dé un parto, después de toda la comparativa que he podido investigar, es, bueno, como dice Michelle Oden, además, también, el mejor sitio donde se pare y se nace es donde se haga el amor, precisamente, y donde se hace el amor con tu pareja, con tu mujer, con tu marido, etc., pues, en mi caso, para mí, es mi habitación, mi kamika, con intimidad, él pone ejemplos también, por ejemplo, si estás en plena fase de parto, que es lo que suele pasar cuando llegas al hospital, se activa la parte racional y no deja activarse a la parte instintiva, que cuando te preguntan el teléfono, la dirección, cuando llegas al hospital, ¿no? Él pone el ejemplo de cuando estás haciendo el amor con tu pareja, como si te sonara el móvil, ¿no? Y es como que se paraliza todo y tienes que volver a ponerte en sintonía, por decirlo de alguna palabra, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues, igual que en los hospitales está esa iatrogenia, ese terrorismo sanitario, pues, luego, por extensión, quieren que en casa hagamos lo mismo, que se rompa ese vínculo. Supongo que lo conoceréis, con ello llevan años intentando hacer, que es el método estivil, método estivil es de un pediatra, creo, catalán, que, bueno, que dentro de ese sometimiento, que esos primeros mil minutos son muy importantes, pero, claro, ese sometimiento se sigue intentando hacer, se sigue intentando someter a los bebés con este método, que es dejar llorar al bebé en la habitación solo, para que aprenda, para que se someta a dormir solo, ¿no? Cuando sabemos que, también, ese término lo aprendí por Casilda Rodríguez, sabemos que la diada original es la madre y el bebé. Por tanto, lo que hay que priorizar es la importancia del bienestar de la madre y la criatura en el momento del parto y del nacimiento, atendiendo a esas necesidades básicas, biológicas, que como mamíferos que somos, tenemos, ¿no? Entonces, pues, súper importante. También he dado ya algunos datos, alguna referencia bibliográfica. Paso la palabra a Silvia, si quiere añadir más cosas. Claro que sí, Silvia. Bueno, yo quería decir que ahora esto de coger de los pies al niño y darle azotes, por suerte eso ya no, que hay otras cosas. Esto fue más bien nuestra generación, los que hemos nacido así. O bien estaba la madre totalmente dormida, porque antes las dormían enteras, y se despertaban a las horas, preguntaban. O sea, no es cuestión de minutos de separación, eso es, hoy en día a lo mejor es menos tiempo. Pero antiguamente a todas o a casi todas las dormían, y bueno, pues pasaban horas, preguntaban, el bebé estaba en el nido con los otros bebés que habían nacido, y cuando se lo llevaban, después a lo mejor de 12 horas o las que hubieran pasado, pues claro, a muchas les pasaba que no lo reconocían como suyo, o sea, porque se lo decían, este es tu hijo. De hecho, hubo muchos errores, bueno, muchos no, pero es verdad que han ocurrido casos donde a una mujer le han dado un hijo que no era el suyo, ¿no? Y además, pues lo ha criado y se han enterado después por lo que fuera, ¿no? Porque la otra madre también se dio cuenta, y entonces luego investigan, investigan y al final, o sea, esto pasaba, esto pasaba porque la madre ya ni reconoce ya la ositocina, todas las hormonas están bajas, ya el vínculo no se puede establecer de manera natural, es porque sí, te dicen que es tu hijo, tienes que apencar con eso, y ya la crianza pues se torna un poco un castigo, ¿no? Cuando lo bonito de establecer el vínculo y del enamoramiento, ¿no? Cuando todo ocurre de manera natural y el bebé huele a la madre y la madre huele al bebé y entonces esa impronta, como bien decía Abraham, pues eso queda de por vida, o sea, es algo que ninguna mujer puede olvidar, ese momento, ese momento de oler la cabecita del bebé recién nacido y que se le olvida todo, todo el dolor que ha pasado durante el proceso, si ha tenido la suerte de no ser anestesiada y lo ha vivido como hay que vivirlo, pues es que en un momento se pasa, es simplemente tener a la criatura ya contigo y oler su cabecita y ya no sientes dolor, no sientes nada, ¿no? Es la mejor anestesia, pero porque es, bueno, el amor, ¿no? Y entonces, bueno, pues el tema es que esta asociación, que yo la conocí también del parto es nuestro, la verdad que está haciendo mucho, está haciendo mucho, también conozco a Ivone Olsa y también conozco a los autores mencionados, también quería, bueno, hacer hincapié en este vídeo de Jan Litloff, el concepto de Continuum, que además es un vídeo genial, porque en media hora es que dice tantas cosas, no solamente ya de esto que estamos hablando, sino en general, ¿no? Como hemos abordado como sociedad la crianza, bueno, el parto, el nacimiento, la crianza de los niños, cómo esta sociedad nos hace verles como adversarios y no como que es una guerra de imponer voluntades y de pensar que los niños si no lo van a hacer todo mal o no van a saber hacerlo, no, la gente divaga entre la sobreprotección o la permisividad y no sabe que es mucho más fácil que todo eso, o sea, tampoco te tienes que leer un libro, es simplemente respetar, respetar el desarrollo humano, dar seguridad y confianza y no pasarte ni a un extremo ni al otro, lo de Estivil es una barbaridad, yo ese libro he leído fragmentos solo, yo no puedo leerme ese tostón porque me da un síncope, pero yo sé de muchas madres que desesperadas, desesperadas, porque no sabían que era tan sencillo como coger al bebé, tenerlo contigo cerca, dormir con el bebé, darle pecho, pues si no le das el pecho por lo que haya pasado, que todas estas interferencias en el parto dificultan la lactancia, al final muchas mujeres pues desisten o simplemente o por otras causas, pero bueno, que optan por dar el biberón, pues da igual, si no puede ser, no puede ser, pero el contacto tiene que estar, tú no puedes leerte un libro y dejar a un bebé llorando hasta que no pueda más y se quede como en coma, que es la única manera que tiene de comunicarse, un bebé solo puede llorar, no puede hacer nada más, entonces cuando ese bebé desiste y se queda dormido del agotamiento, ni siquiera se queda dormido, es que se queda como en estado de alerta y además todo esto en un cerebro inmaduro, que todavía no está establecido el yo, todavía no sabe que es un yo, sino que hasta los dos años, es como para él, él es su madre, o sea, está totalmente, él piensa que es su madre, no tiene ese yo establecido. Entonces, tratar así a las criaturas y además pensar que es que lo hacemos por su bien, que un bebé no puede ser, pero ¿cómo va a ser un bebé autónomo? ¿Cómo vamos a decir, no, no, pues esto es así, lo dice este libro, cerramos la puerta, apagamos la luz, a la tercera noche está durmiendo del tirón? Y así funciona esta sociedad, lo que pasa es que ese bebé se da cuenta de que ya no puede, con su único método para comunicarse, no ha sido respondido, o sea, la confianza y la seguridad que él espera tener no llega de la parte en la que él confía, entonces piensa que es problema suyo, por decirlo así, hasta ese razonamiento no puede llegar, pero lo que sabe es que su llanto no funciona y que entonces no tiene nada que hacer, nada más que intentar sobrevivir, bueno, pues con unos mecanismos de supervivencia, claro, porque al final así es el ser humano, pero que van dando luego sus síntomas, sus síntomas con respecto a la autonomía después, pues son niños que, en fin, que son también muy dependientes, pero que tienen como un apego ambivalente, porque la madre ya no les puede tranquilizar, luego hacen cosas que la sociedad califica como portarse mal, pero en realidad es que nunca han estado seguros, nunca han tenido una base de confianza, de amor, y bueno, y la gente cree con su buena voluntad, pues que estos especialistas sádicos, psicópatas, porque este hombre para mí es civil, pues muy bien de la cabeza no está, además que fue líder de ventas, fue líder de ventas y yo sabía de mujeres que iban ahí haciendo su activismo y escondiendo los libros en librerías, los ponían, porque estaban muy visibles, ¿no?, y los ponían en otros sitios, bueno, este activismo que no sirve para mucho, pero es verdad que da mucha rabia. Después de este bilba a la super nanny, ya cuando los niños son más mayores, que es el mismo adiestramiento, pero bueno, va por el mismo sentido, y yo siempre lo digo, después de eso llega a la adolescencia con todo lo que han pasado antes y entonces viene el parche de hermano mayor, ¿no?, para encima seguir culpando a los niños de que son malos y que se portan mal y que, bueno, están devolviendo a sus padres y a la sociedad lo que ya han mamado, ¿no?, o más bien no han mamado. Pues sí, este sistema es cruel y brutal y trata a los seres humanos como si fuesen pedazos de carne o como si fuesen insectos obreros que no tienen otra función más que trabajar y producir o consumir. Y esto se nota desde el nacimiento hasta la muerte. Y en el nacimiento, pues lo peor que hacen, pues es romper el vínculo materno-filial, que es importantísimo. Y como contáis, aplica métodos como el de estibil, pues que consiste en dejar al niño llorar hasta que se canse para que se acostumbre a estar solo en una época en la que no tiene que estar solo, porque el niño hasta dos años creo que tiene que estar bien pegadito a la madre sin separarse. Y si llora es porque, aparte de las necesidades fisiológicas, es porque está separado, claro, y como son pequeñitos y no pueden andar ni defenderse, pues necesitan estar pegados todo el tiempo a un adulto, sobre todo a su madre. Claro, ¿qué ocurre cuando no están en piel con piel? Viene el miedo, el terror, el terror crónico, miedo crónico. Y claro, ¿eso luego qué pasa? Pues que genera en el futuro traumas y comportamientos patológicos. Entonces este sistema, ¿de dónde proviene? ¿Cuáles son sus máximas filosóficas? Pues por un lado el materialismo, como si fuésemos los seres humanos pura carne, y luego está el cientificismo, que coloca a los médicos en un pedestal de sabiduría infalible, como si fuesen el papa, y ellos, claro, ellos no se pueden equivocar, y claro, como son médicos, todo lo que hacen está bien. Y si separan a los bebés de sus madres, si lo hacen ellos está bien, claro, porque ellos son médicos, es una paradoja. Pero es así el cientificismo, que coloca a los científicos, entre ellos los médicos, en un pedestal con una oreola de santidad y de divinidad, que hace que quienes estén presos de esta ideología, o bien se comporten de una manera déspota, como si fuesen emperadorcillos, ahí con bata blanca y sus hospitales, o si uno es el paciente, se comporten reverencialmente entre la deidad y el sumo sacerdote médico, que es infalible por definición. Y así está pasando lo que está pasando, que gran parte de los niños que hemos nacido en este sistema, hemos nacido muy mal, somos unos mal nacidos. Y esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar. Bien, Abraham, cuenta. Sí, pues a raíz de lo que decíais, me acuerdo de otro estudio que hay de un tal James Prescott, que se llama El origen de la violencia, que compara precisamente sociedades, cómo se pare o cómo se nace en ciertas sociedades modernas, y la relación directa que tiene con la violencia en esa sociedad, ya sea violencia de asesinato, de robo, de violencia en general. Y es muy importante darse cuenta, y a mí me ayudó mucho a darme cuenta de eso, de en qué sociedad estamos viviendo y cómo se ha podido generar o desencadenar. Esto viene muy en relación con los intereses desde mitad del siglo XIX, la época de Pasteur, la modernidad, el cientifismo, como decías, José Miguel, pues sí, tiene esos orígenes, ¿no? Mitad del siglo XIX aproximadamente, en los estados modernos, pues cómo se ha pretendido controlar esa parte, claro, porque sabían que si controlaban esa parte, ¿no? Pasan los mamíferos, como bien decía Silvia antes también. Luego llega un momento que no reconoces a tu criatura, eso lo he visto yo, ¿eh? En humanos. Tenemos una amiga de Murcia que el bebé separado y se lo dan cuando llego yo justo a visitarla y ella diciendo, no, que ese no es mi bebé, que ese no es mi bebé, o sea, que no reconocía a su bebé, y era su bebé en teoría. O sea, también han existido esos cambios de bebé, accidentes en esa separación, pues que se han confundido al entregarle al bebé, eran otros, o lo han criado, como bien decía, pero en este caso comprobé a viva voz y en la práctica cómo ese instinto lo tenemos también, ¿no? Te han separado al bebé y no lo reconoces, es increíble, es muy fuerte. Y luego también, a raíz de lo del método estivil, hubo una serie de personas, profesionales sanitarios y de varias ramas científicas, que escribieron un manifiesto, está en internet también, escribieron un manifiesto que se llamaba Contra el llanto de los bebés, que hacían hincapié en esto que estamos hablando nosotros, cómo el método estivil es una barbaridad, es un disparate, y cómo para que se genere ese vínculo, para que vivamos felizmente, sanamente, lo más biológicos posibles, pues si el bebé llora es porque quiere algo, necesita algo, ¿no? Y si no se le cubre ese algo, pues como bien decía José Miguel también, pues se generan esos traumas, muchos de los orígenes de las depresiones vienen de esa más tierna infancia, porque, de hecho, el primer libro de Casilda, que es muy significativo, se llama La represión del deseo materno, porque el deseo materno es biológico, y la génesis, el subtítulo es La génesis del estado de sumisión inconsciente, es decir, ¿cuál es ese segundo objetivo que decía Silvia? Someter a la población, que seamos sumisos a esa autoridad, a ese, bueno, pues como dice Jesús García Blanca, a ese modelo médico hegemónico que existe, y por tanto, pues someternos a lo que la supuesta autoridad, que en teoría tiene más experiencia que nosotros, en teoría sabe lo que se hacen, siempre entre comillas, irónicamente, pues es lo que ocurre, que nos sometamos a los dictados, pues en este caso de la sociedad moderna que hay, de cómo las instituciones son corruptas, de base, en este caso la institución sanitaria, en el caso de los partos y nacimientos, es un disparate, o sea, hay lo que le llaman cascada de intervenciones, es muy fuerte ese término, que nada más entra la mujer, la mujer y el bebé, todavía sin nacer, pues, bueno, tienen unos protocolos, ¿no?, y unas horas determinadas, no, es que te van mirando ahí cada dos por tres la vulva, a ver cómo está ahí delatada, que es una intervención innecesaria, otra vez, porque no respeta la intimidad de la mujer, en este caso, y, bueno, que si el rasurado, quien no vaya rasurada, que si los enemas se llaman, que si la oxitocina, bueno, primero te ven una vía, nada más llegar, es decir, te ponen aquí una aguja, para, pues, en teoría, para darte suero, si hace falta, pero es donde te meten luego la oxitocina, que es la hormona que de forma natural segrega a la mujer y, precisamente, eso lo dice Michel Oden, en momentos de máximo placer, que máximo placer puede ser con una comida familiar, se están segregando las hormonas, en este caso de la oxitocina, que, por cierto, Michel Oden le llama la hormona tímida, que se desarrolla, pues, en momentos de confianza, o sea, se interviene en momentos de tranquilidad, de seguridad, de confianza, de intimidad, que, pues, son los momentos que estás haciendo el amor, o como momentos de comida familiar, que estás disfrutando la convivencia, pues, eso lo segregamos de forma natural y la mujer lo segrega de forma natural en el parto y es el que ayuda a que se desencadene un parto natural, ¿no? Un parto y que el bebé nazca de forma natural. Es un, es una decisión de dos, es una parte mamífera, por tanto, parte del sistema parasimpático a nivel biológico, es decir, que se desencadena de forma automática, inconsciente, la mujer no puede decir, venga, que me voy a poner hoy de parto, no, no, es como que cuando el bebé está a término, es decir, cuando el bebé ya está preparado para vivir en el exterior, para ver la luz, pues, pues, un acto automático, biológico y de coherencia entre la madre y el bebé, ¿no? Si eso lo intervenimos, pues, a muchas mujeres les pasa, ¿no? Están a lo mejor ya con unas contracciones algo seguidas y llegan al hospital y se les paran las contracciones, claro, porque se vuelve a activar la parte racional, mental, psíquica y nos dejamos que esa parte instintiva de supervivencia, pues, pues, actúe, ¿no? De forma natural, como siempre ha actuado, si no, no estaríamos la humanidad aquí, ¿no? Y toda la vida que hay en ella. Entonces, pues, pues, sí, eso de las cascadas de intervención es muy fuerte porque porque es como, pues, son los protocolos, son los protocolos que hay que cumplir y sobre todo, pues, insisto, con ese objetivo, ¿no? De someter a la población. Hay otro autor que lo explica muy bien, que es Jesús García Blanca, él tiene un libro que se llama La sanidad contra la salud, que hace referencia, sobre todo, a Wilhelm Reich, ¿no? Porque uno de los objetivos para, para, del intervencionismo en el parto y el nacimiento de los hospitales modernos y del sistema médico oficial moderno, es eso, someter a la población, ¿no? Y saben, pues, ya saben desde hace uno, un siglo y medio, como mínimo, pues, que la manera más efectiva para someter a la población es, pues, separar a la madre del bebé, de hecho, la asociación El Parto es Nuestro tiene una campaña que se llama Que nos separen y si es verdad que también está cambiando un poco porque hay profesionales que están intentando pues desde dentro pues meter mano a ese intervencionismo innecesario y a esa violencia obstétrica, pero aún se siguen haciendo prácticas como, por ejemplo, la maniobra de Chris Heller, que le llaman, que es que cuando, porque por esos protocolos, si la mujer llega dilatada de seis centímetros o si llega con las contracciones cada diez minutos, pues ellos tienen unos protocolos que en seis horas, estoy hablando a grosso modo, no sé exactamente las horas exactas de esos protocolos, pero aproximadamente dicen si a las seis horas que ha llegado la mujer no ha parido, pues se hace una cesárea, ¿no? Pero es que previamente, según qué hospitales, todavía están haciendo la maniobra de Chris Heller, que es ponerse el médico, el ginecólogo o la matrona o la enfermera de turno encima de la barriga del bebé y de la barriga de la mamá para hacer presión físicamente fuerte apretando para que baje el bebé. Es que es una, es violencia obstétrica otra vez, es terrorismo obstétrico otra vez, es impresionante lo que ha pasado. Esto sobre todo, pues claro, lo normal ha sido en España, pues con la aparición de los hospitales, la aparición del parto y nacimiento en los hospitales, esto estamos hablando aproximadamente a partir de los años 60, del siglo pasado, cuando se generalizó el parto y nacimiento en el hospital y por tanto, pues cuando se ha hecho genérico, ¿no? En general, pues cuando la época del baby boom que le llamaron en los años 60, etcétera, fue cuando mayor intervencionismo y más generalizado en la mayoría de la población se ha hecho, ¿no? Es como que se trasladó lo que se había hecho toda la vida con la excusa, en los domicilios, en las casas, con la excusa de que es un peligro, que es muy riesgoso, que eso luego lo hablaremos, pero también, incluso, incluso dentro del parto y nacimiento en casa, de hecho, el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, recomendado por el Colegio de Enfermería de Barcelona y la sección de Matronas, pues también tienen unos protocolos del parto en casa, ¿no? Incluso en el parto y nacimiento en casa, según mi criterio y por lo que he percibido, de hecho, tengo un artículo escrito en el grupo que hemos nombrado antes de Facebook y en Telegram, en el que hacía una crítica, un análisis de lo que le han llamado la semana del parto respetado, semana mundial del parto respetado y, de hecho, todos los artículos que veía por Facebook, Internet, etcétera, cuando se hablaba de parto respetado en teoría en casa, en todas las imágenes que iban adyacentes al artículo, a los artículos que he ido leyendo de la semana mundial del parto respetado, en todas aparecían unas manos con unos guantes. Es decir, es que incluso en los partos y nacimientos en casa está habiendo intervencionismos innecesarios otra vez. De hecho, a ese artículo que escribí le junté una imagen que la escribió una amiga, Hane Norenberg, que era para mí un parto y nacimiento respetado realmente y que era un parto y nacimiento natural. Entonces, para mí la imagen es la que dice un poco Michelle Oden, también, que antiguamente las matronas, las parteras tradicionales en Latinoamérica, sobre todo en algunos países de Latinoamérica aún se ha recuperado, se ha mantenido y no se ha perdido esa tradición, ¿no? Pero en teoría la imagen es, él decía de atender de oído, o sea, que si hay un acompañamiento, a ver, por lo general, si durante el embarazo o previamente ya preventivamente se conoce esto, la mujer va mucho más segura en su casa, ¿no? Evidentemente. Conozco dos casos excepcionales que han tenido el parto incluso en casa de forma consciente, preparada y tal, pero sin matrona profesional, ¿no? Y lo han tenido perfectamente, acompañado por el padre, algún amigo, alguna amiga, algún familiar y entonces Michelle Oden dice lo de la atención de oído, ¿eso qué quiere decir? Es muy significativo, que no tienes unos ojos que te están observando. Cuando una partera tradicional, una matrona tradicional, por los ruidos que hace la madre, por el sonido, si oye algo raro, sabe si va a necesitar intervenir. Pero la atención, creo yo, más holística, más natural, más biológica posible, lo que más se aproxima a nuestra naturaleza humana, es esa atención de oído, ¿no? Que no tienes que estar ahí con dos ojos vigilando, que si mirando cuánto ha dilatado la mujer, que si hay delante viéndolas venir, nunca mejor dicho, pues, esa atención de oído y que creo que es muy importante, es lo que más se aproxima a todo lo que yo he conocido a un parto respetado, ¿no? Incluso en los hospitales, pues, en los hospitales, pues, están cambiando ciertas cosas, ¿no? Están poniendo hasta partos en el agua también, pero, pero vamos, para mí el mejor lugar donde tener un bebé es donde hagamos el amor, en verdad, como dice Michelle Oden y por todo lo que hemos ido nombrando ya, ¿no? Silvia. Bueno, pues, ahora que has hablado de la cascada de intervenciones, pues, yo quería también mencionar algo de esto porque es verdad que las mujeres no tienen apenas conocimiento, o sea, lo que tienen es como muy cultural, ¿no? Pues, cuando tengas un niño vas a ver, pues, se te va a acabar la libertad, ya no vas, o sea, vas a estar ahí esclava, ¿no? Y aunque estés luego trabajando da igual, o sea, un niño da mucho que hacer, olvídate de, pues, de tener una vida, ¿no? La que tú tenías porque ya, o sea, te lo pintan todo como que va a ser un castigo y duro, ¿no? va a ser muy duro. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, claro que lo es, pero, pero, ¿por qué? O sea, quiero decir, no debería serlo, pero te lo pintan así, porque, primero, porque las mujeres que te cuentan esto es como lo han vivido, por esto que hemos hablado, de que las dormían enteras, de que, o no daban el pecho, o enseguida, pues el pediatra les recomendaba la leche en polvo, que es otro negocio, o sea, Nestlé, es que tiene un negocio montado con esto, impresionante, que de esto podría hablar también mucho tiempo, pero no me voy a liar con este tema. No, o sea, los pediatras recomendaban, además, recomendaban una marca, no solamente la leche artificial, sino que es que cada uno, pues, dependiendo de la comisión que se llevaran, pues, recomendaban una marca especial de leche en polvo y decían que esa era la mejor. Y las madres, pues, ya no amamantaban, y, en fin, entonces es lo que te cuentan y, y al final, ¿qué pasa? Que cuando, cuando, como digo, normalmente las mujeres que tienen un nivel, pues, medio, cultural, que han estudiado y todo esto, que, que deciden ser madres ya más mayores y ya con miedos y con todo esto que han ido escuchando y sin haberse, sin, sin, sin haber tenido la más mínima, vamos, que estás en Matrix y que, y que no has tenido ningún tipo de conciencia en nada o en pocas cosas. Hay gente que tiene conciencia para algunas cosas, pero luego para esto, pues, sí que es muy cientificista y se, y se fía de todo lo que dicen los médicos y tal y, bueno, de todo hay, ¿no? Pero el caso es que, eh, pues, empiezas con, con este trato, ¿no? que además suele ser, yo no solo mi experiencia, es que, a ver, yo he tenido contacto con, con muchas mujeres a través de asociaciones tan buenas como esta del Pato es Nuestro, eh, que al final, hablando y, relatando, relatando, eh, lo que has vivido y viendo cuántos relatos parecidos hay, pues, es cuando ves que, anda, pues, es que no es mi vivencia solo o, eh, lo que, lo que yo he escuchado, ¿no? De que, bueno, pues tienes que, pero es que no te puede, no te puedes hundir ahora porque, porque tú estás bien, tu hijo está bien, tú estás bien, eh, y todo ha ido bien, entonces, ¿cuál es el problema que tienes, no? Entonces, cuando empiezas a ver que otras mujeres, pues, cuenta más o menos lo mismo, lo que vivieron, ¿no? Ahí, aparte de esta maniobra, Crister, el que es una salvajada, es una salvajada, además está totalmente desaconsejada científicamente, y yo creo que es de, de, bueno, pues de, de las barbaridades más, más gordas, pero ya cuando estás ahí, ¿no? En el expulsivo, perdonadme. Entonces, hay otra que es la maniobra de Hamilton, que esa es una total desconocida, o sea, que la mujer va, como a otra revisión más, cuando está ya, pues, casi a punto, ¿no? Que quedan, vamos a decir, una o dos semanas, y entonces, pues, a esa mujer no, no le informan de lo que va a pasar, le dicen que va a ser una, pues, una, van a mirarla, ¿no? Pero como cualquier otro día. Y eso es muy doloroso, es muy doloroso, y entonces, pues, las chicas jóvenes que hay, incluso las que son mayores, tanto las unas como las otras, se ríen, ¿no? Como diciendo, pues, si esto te duele, vas a ver, ¿no? Cuando llegue el momento, ¿no? Este tipo de, de, de bromas que hay, o de, es una manera como de infantilizar, ¿no? A la mujer que además no espera que le vayan a hacer esto, ¿no? Que es, eh, eh, que es muy invasivo y es para provocar el parto. Y ni siquiera te avisan, o sea, no te dicen, mira, hoy te vamos a hacer esta maniobra, eh, para que, bueno, para que a ver si en un par de días o así, pues, ya se desencadena el parto. No te avisan, te lo hacen, y después tú, tú sabes lo que es, porque hablas con otras mujeres y, y, y con profesionales que ya te dicen, no, no, es que eso, eso que te hicieron tiene este nombre, y claro, que te dicen luego, vas a sangrar, vas a sangrar un poco, pero bueno, no, no pasa nada. Después de eso viene la inducción al parto. Una vez que el parto es inducido, ya todo, todo lo que pase ahí, eh, va a ser de todo menos natural. O sea, es todo, es una, una cascada de, de intervenciones. Entonces, eh, una vez que, que, que comienza esta cascada, si la mujer, eh, se ha informado por algún lado y ha llevado un plan de parto, encima se ensañan más todavía. Porque es que, si llevas un plan de parto, y vas a ir a, a una intucción, pues ya es una contradicción, ¿no? En sí. Porque tú esperas, que sea algo respetado, y que, que se esperen, eh, que, que te permitan intimidad, que respeten los tiempos, y tal. Pero en el momento en el que vas a una inducción, pues ya prácticamente te dicen, ya has, ya has entrado aquí, ya olvídate de, de esto. O sea, además es que, es como, como ensañamiento, porque, como si te revelases un poco a la autoridad, ¿no? donde has entrado, has entrado en un hospital, y ahora mandamos nosotros. O sea, ya, aunque hayas escrito un plan, un plan de parto, tú ya, has, has venido como cordero al matadero, a una inducción, y ya es lo que, lo que te hagan. Claro, luego, es verdad, ¿qué pasa con las mujeres cuando han vivido todo este, todos estos acontecimientos, con ese estado hormonal, con el miedo, el pánico, de que, y si no, y si no nace bien, o, o lo que me están diciendo, es que, eh, yo no lo hago bien, y, y no sabes, se metí, y se te tiran encima, ¿no? Y te aprietan la barriga, y tú, y tú gritas, que no puedes respirar, y da igual, o sea, a todo el mundo le da igual todo, eh, eso si no acaba en cesárea, pero bueno, eh, en, en este caso, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que viene el síndrome de Estocolmo, porque ya tienes al, al, al bebé, y dices, pues está bien, y yo, bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero, está bien, y encima, le agradeces a todo el mundo, le agradeces a todo el mundo llorando, eh, pues de que eso, al final, ha, 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 ha salido, más o menos, ¿no? Con, con todas esas violencias detrás, lo que a ellos les reafirma, de que todo lo que hacen, lo hacen bien, y porque además, cuando, cuando después viene la depresión, ¿no? Y, y de las dificultades, por la falta de vínculo, por la separación, dificultades con la lactancia, la gente que te dice todo lo que tienes que hacer, y a ti no te concuerda, y tú quieres hacer una cosa, pero haces lo que te dicen los demás, y tal, lo que pasa al final, que cuando, cuando viene esta época, donde estás, que tienes que estar para el bebé, sobre todo, pues ni te molestas, en reclamar, y en poner una queja, ni en decir, pero, 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 ¿qué habéis hecho, no? cuando era todo mucho más sencillo, ¿por qué? ¿Por qué tenéis que enseñaros así, ¿no? Con, con una mujer embarazada, y con el bebé incluso, si le separan, si le pinchan, si le hacen cosas sin, sin tu consentimiento, pues no lo hacen, las mujeres no lo hacen, no lo hacen, porque están hundidas, entonces hasta que no salen de ahí, cuando ya salen, ya es demasiado tarde, o ya, ya pues, lo dejan, ¿no? Lo único que encuentran es apoyo, entre, entre, entre otras mujeres que han vivido lo mismo, y desde ahí ya se van moviendo cosas, sobre todo, pues para que la gente tenga conocimiento de que esto existe, no es una cosa que se inventan, es que eso está ahí, además, los, los, los hombres, los padres que, que han vivido esos partos, eh, hospitalarios, y que saben de, a ver, no lo viven igual, porque no es en el, el propio cuerpo, pero que, que eso, están presentes, y ven cosas, lo que les dejan ver, claro, que ahora, por ejemplo, con la pandemia, ni siquiera dejaban al padre entrar, con lo cual, ya sí que estaban las mujeres vendidas, porque el único que podía pensar racionalmente, en ese momento, no estaba presente, ni podía ver nada de, de lo, de lo que estaba pasando, y bueno, me he enrollado un poco, pero, perdón, quería, quería, sí, quería terminar, porque esto venía solo, a decir, que ahora se habla mucho, se habla mucho, ¿no?, por las feministas, el feminismo, el empoderamiento de la mujer, y todo esto que nos están vendiendo, cuando, para mí, yo tengo claro, que el empoderamiento, el empoderamiento es el de las madres, ¿pero por qué?, porque ese empoderamiento, cuando una mujer pare, como tiene que parir, y se enamora de su bebé, y no se deja llevar por, por nada externo, sino por lo que su corazón, y su cuerpo, le dicta, y el propio bebé, porque están en comunicación directa, eso sería el cambio de la humanidad, o sea, el empoderamiento de las madres, a las que están, tratando de esta manera, de manera hospitalaria, y con objetivos claros, que la gente, que las marionetas, que están ahí, muchos no sepan, que puedan estar esos objetivos detrás, y que crean también, que hacen lo que tienen que hacer, y que es lo que han hecho toda la vida, eso también, pero que está claro, que esto tiene un objetivo, que se ha cumplido, con la blandimia, que estamos viendo, y lo que viene, lo que viene ahora, con todos estos bebés nacidos, en estos últimos dos años, y lo que han hecho, que es otra barbaridad, pero bueno, que viene de antaño, por eso tenemos la sociedad que tenemos, el empoderamiento, tiene que ser el de las madres, que no se ha de llamar así tampoco, sino que sería lo natural, porque una mujer, que ha parido, bien, y que está enamorada de su bebé, va a hacer todo lo posible, porque ese nuevo ser humano, se desarrolle, de la manera más sana, posible, dentro de este sistema que tenemos, y va a hacer todo lo posible, para que eso sea así, y esta persona, pueda vivir, y no sobrevivir, sino vivir de verdad, con una base segura, con una psique segura, y con, pues, como tendríamos que estar todos, con felicidad, o sea, que no, por cualquier cosa, hundirte, ni nada, con una seguridad, pues que le haga, estar bien, en paz consigo mismo, y afrontando todo lo que le venga en la vida, sin ningún tipo de patología, ni de trauma, ni de nada, y ese es el tema, aquí es donde habría que incidir, para salvar, a la humanidad, que, que está ahora mismo, como está. Sí, son unos matasanos, y, hacen muchísimo daño, a ver si entre todos, podemos evitarlo, y cambiar estas prácticas, yatrogénicas, por unas naturales, pero claro, como bien habéis dicho, hay un plan, hay un plan detrás de todo esto, que es, fomentar el desapeo, desunir a las familias, para que no se establezcan vínculos fuertes entre ellos, y queden todos sometidos a papá estado, bien, esto es una política, que se lleva haciendo, desde la ilustración, ya sabéis, que antes las familias, eran extensas, pues de, tíos, primos, segundos, terceros y cuartos, y claro, pues eso a los ilustrados, y estatistas, no le gustaba nada, claro, porque la unión hace la fuerza, entonces tenían que destruir las familias, y poco a poco, pues fueron obligando a la gente del campo, a irse a las ciudades, y en las ciudades, pues quedaron, atomizados, y ya como ha comentado Abraham, pues llegados ya, después de la segunda guerra mundial, empezaron a implementarse protocolos generalizados, de partos iatrogénicos, que lo que hacían era, pues generar traumas, y sobre todo, destruir, e impedir que se crease el vínculo, entre la madre y el hijo, y alguien podría pensar, bueno, a lo mejor estás exagerando José Miguel, y aquí lo importante es que los niños coman bien, no, porque se han hecho experimentos, como por ejemplo, los que hizo un psicólogo llamado Harlow, con monitos, con monitos, y entonces, pues cogía monos recién nacidos, y los ponía en una pequeña habitación, o habitáculo, con dos objetos, uno un biberón con leche caliente, y el otro, pues un trapito cálido, y a que no sabéis a dónde se iban los monos, pues se iban al trapito, a abrazarlo, a abrazar el trapito, porque la necesidad principal de los recién nacidos, no es la leche ni la alimentación, no, no, es el cariño, son los abrazos de la madre, eso es la necesidad principal de los seres humanos, y de los mamíferos al nacer, los cientificistas, materialistas, dicen, no, no, aquí lo que importa es que el niño coma, lo que sea, olvidándose del apego, del espíritu, y de cosas invisibles, pero que son esenciales, tanto es así, que, tal como demuestran los experimentos del psicólogo Harlow, lo primero que necesita, y que busca un bebé mamífero, es el abrazo de la madre, y si no lo tiene, pues se busca una muñeca de trapo, antes que la leche, para que veáis el daño que hacen estos matasanos, con sus métodos terribles, dentro de los cuales destaca, la ruptura del vínculo materno-filial, eso es lo más grave, Abraham. Sí, eso mismo, José Miguel me ha recordado, estaba intentando acordarme del nombre, pero no me acuerdo, a ver si Silvia se acuerda, una investigadora, creo que era húngara, que cuenta, cómo, pues, creo que después de la Segunda Guerra Mundial, había, pues, muchos bebés recién nacidos, que o bien los padres habían muerto en la guerra, o bien los habían abandonado por tema económico, y, los llevaban a residencias de bebés solamente, y lo estaban cuidando, mujeres, cuidando, y cubriéndole, en teoría, varias de las necesidades básicas, como el alimento, y el abrigo, pues, a esos bebés, a todos, bueno, no sé si era un índice de porciento de supervivencia del 90, esos bebés estaban, tenían el alimento, en teoría, por biberón, claro, y las leches de aquel momento, le daban biberón, y estaban bien abrigados, y tenían su cunita, ¿no?, su cuna, pues, muy fuerte, morían casi el 100% de los bebés, aun teniendo las necesidades, o una de las necesidades básicas, como la alimentación, o como el abrigo, la ropa, el calor, cubierto, pues, se les morían los bebés, y claro, esta autora llegó a la conclusión que era porque no tenían brazos, esa fase en brazos, que muy bien han nombrado antes Silvia a través de Jan Lienlof, ¿no?, en el Continuum Concept, que cuenta como sociedades, en teoría, primitivas, ¿no?, pues, más vinculadas a la naturaleza humana, realmente, pues, como esa fase en brazos es básica, es decir, ahora se ha puesto de moda lo de las mochilicas, pero no es que, es porque se ha recuperado la tradición de que es que se ha demostrado, se ven imágenes por ahí, incluso, aun por la calle, en algunos países occidentales, pues, de mujeres negras que llevan a los bebés encima, ¿no?, todavía con pañuelos y con fulares, y así, pues, como si, aunque no se, o sea, aunque tuvieran las necesidades básicas cubiertas, si no se cogían en brazos, esos bebés no sobrevivían, o sea, que es muy fuerte saber eso, vamos, yo sufrí mucho cuando me enteré de ese estudio, ¿no?, no fue un estudio a posta, o sea, en la práctica fue una observación, ¿no?, por esos bebés abandonados, que habían muerto sus padres, o así, entonces, pues, imaginaros si es importante esa fase en brazos, ¿no?, para que se genere ese vínculo también y esa seguridad, Jan Lievloff, antropóloga estadounidense, también lo dice, ¿no?, como eso observaba, como en esas, en concreto, los yeguanas, en el Amazonas venezolano, de la parte entre Venezuela y Brasil, en los años 60, aproximadamente, pues, como veía a críos con un año, dos años, que se iban con los hermanos mayores, con los primos mayores, con los tíos, cómo se iban a pescar al río y con total de seguridad ellos pescando ya, con dos años, y colaborando para que toda la tribu, todo el pueblo, toda la aldea, sobreviviera también, ¿no?, o incluso datos como el uso de cuchillos, veía a zagales y a zagalas de dos años, que tenían una destreza manual ya, y ella lo achacaba, por haber cubierto esa fase básica de esos dos, sobre todo, dos primeros años de vida, de la fase en brazos, que le llaman, ¿no? Casilda también, a través de otros autores, le llama la esterogestación, ¿no?, porque los mamíferos, los mamíferos humanos, a diferencia de la mayoría del resto de mamíferos, nacemos, por así decirlo, pretérminos, es decir, nacemos sin dientes, no sabemos andar todavía, y sin embargo, la mayoría de mamíferos, pues ya nada más nacer, ya tienen dientes, nada más nacer, ya se ponen sobre sus patas, por tanto, que esa fase de esterogestación, que es alrededor del primer año de vida del bebé, pues es tan importante, esa fase en brazos, es tan importante el colecho, que se llama al dormir con los bebés, ¿no?, cerca, por lo menos, o al lado, si puede ser, por supuesto, porque por la noche, los bebés recién nacidos, y en los primeros meses de vida, pues, instintivamente, pues van buscando el calor humano, ¿no?, en este caso también, la teta de la mamá, ¿no?, entonces, pues, para, es continuación, ¿no?, porque no es solo el parto y el nacimiento, ese control y ese sometimiento, esa intención de sometimiento que se tiene a la humanidad desde las élites, desde hace ya, pues, por lo menos dos siglos, como decía José Miguel, siglo XVIII, XIX, pues, pues, es, se pretende someter, no solo con el partido de nacimiento, sino en ese primer año de vida, o en ese segundo año de vida, pues, no dejar cubrir, o sea, no cubrir la necesidad biológica de esa esterogestación, ¿no?, esa gestación externa que necesita el bebé y la madre, esa fase en brazo, ese cuerpo a cuerpo, esa piel con piel, esos cuidados madre canguro, ¿no?, como un cangurito que va ahí y, 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 evidentemente, pues, esta sociedad no está preparada precisamente por eso mismo y sin, además, tomar, no dejándonos tomar conciencia, por eso lo del subtítulo de la génesis del estado de sumisión inconsciente de Casilda, ¿no?, de que nos están sometiendo y encima nos hacen que no nos demos cuenta, o sea, ese sometimiento sea inconsciente, entonces, por eso, como he dicho antes, vienen las depresiones y muchas veces no se sabe por qué, o esas mujeres que de apoyo a cesárea y luego el parto es nuestro, que se juntaban, decían, es que estoy mal, tengo depresión postparto y todo el mundo me dice que tengo, ¿por qué estoy mal? Si en teoría ha ido todo bien, como decía Silvia, ¿no?, en teoría ha ido todo bien, el bebé está bien, la madre está bien, bueno, está bien, a nivel psicológico a ver cómo lo han dejado, ¿no?, cómo nos pretenden dejar, ¿no? Entonces, pero bueno, por intentar también poner un poco de luz, ¿no?, yo en estos casos yo siempre digo que la mejor prevención es conocer todo esto, el saber que existen esas otras realidades, ¿no?, de que ya hay mujeres, pues como decía, o madres que se están empoderando realmente, están tomando las riendas de su vida, hemos tomado conciencia, cada vez más gente está tomando conciencia de esta realidad, todavía los partos y nacimientos en casa son pocos, hay quien los achaca, pues que si son muy caras las matronas, pero bueno, hay que hacer cuentas de lo que cuesta un parto en el hospital, ¿eh?, que no sé si son 60.000, bueno, de las antiguas PCD te estoy hablando, creo que el ingreso, un ingreso diario de una mujer y un bebé en un hospital, no sé si sale por 200, 300 euros también, de nuestros impuestos, por supuesto, cosa que, vamos, yo intento no colaborar en la medida de las posibilidades, pues intentar, pues ver la manera de, para qué se destinan los impuestos que nos cobran los estados, ¿no?, pues igual que no estoy de acuerdo con el AVE, con el tren de alta velocidad, ¿no?, me acuerdo cuando en Murcia se estaba luchando por el soterramiento del tren y tal, a mí me gustó la frase de que AVE ni soterrado ni sin soterrar, ¿no?, yo no quiero AVE, pues con esto lo mismo, ¿no?, con el parto y nacimiento en casa no son caros, sí que creo también que hay que, creo que hay una necesidad de que incluso, porque claro, las matronas en este caso que atienden parto y nacimiento en casa han estudiado en el modelo médico hegemónico, han estudiado en el sistema sanitario oficial, entonces ellas mismas tienen que hacer un proceso de desaprendizaje y de quitar miedos, ¿no?, porque si hay unas carreras más dogmáticas, bueno, en este caso las más dogmáticas para mí son medicina y derechos, es decir, las que más, en teoría, la gente tiene que estudiar, memorizar, pero no estudiar comprendiendo, sino memorizando y luego soltarlo en el examen, pues en este caso la enfermería y los estudios de matrona pues también son muy ricos, entonces tienen que hacer, son cientifistas evidentemente, tienen que hacer un trabajo de desaprendizaje, ¿no?, de quitar esos miedos que están instaurados en el modelo médico hegemónico, ¿no?, en el sistema sanitario, académico y por tanto creo que hay incluso exceso de intervencionismo innecesario en los partos y nacimientos en casa, pero prefiero eso sabiendo que es mucho mejor que en el hospital evidentemente, a ver, yo por pedir que no sea, yo lo mejor ya lo he dicho, para mí la mejor atención del parto y nacimiento es de oído, es en el que la mujer tiene el poder y la familia tiene el poder en su casa, o sea, tú en tu casa dejas entrar a quien quieras y a quien no quieras, no, en los hospitales en la casa de otros aunque en teoría está pagada por todos los impuestos de la gente, en teoría debería ser nuestro, pero no, tienen unos protocolos que yo no he decidido, que no hemos decidido los que no formamos parte de ese sistema sanitario y por tanto en la casa de otros, ¿no? Entonces, pues tienes que cumplir esos protocolos, pero en tu casa decides tú, tú tienes el poder primero sobre tu cuerpo, luego sobre tu casa, tu hogar y por tanto pues bueno, pues creo que cada vez hay más gente concienciada, la pandemia ha sido otro punto de inflexión, decía Silvia lo de la cascada de intervenciones, se ha sumado lo de las mascarillas, ya me parece súper fuerte cuando en teoría en las clases de preparación al parto pues te dicen lo importante que es respirar, ¿no? Pues como se ha sumado adentro de esa cascada de intervenciones otra más, ¿no? que es las putas mascarillas con perdón en la palabra. Y entonces, pues nada, pues poner un poco de luz que yo creo que la prevención real es conocer esto, conocer esta realidad, incluso hay investigaciones, otro de los libros de Casilda Rodríguez se llama Pariremos con placer, hay investigaciones, hay asociaciones en Estados Unidos en concreto que yo sepa, que intentan divulgar y potenciar los partos placenteros, los partos orgánicos incluso, porque también desde la religión, bueno, desde las instituciones religiosas, pues está el Parirás con dolor ese, ¿no? Como que hay que vivirlo como un sufrimiento, como que el parto es un acto de sufrimiento, de sometimiento a la divinidad de Dios, por decirlo de alguna manera, pues creo que hay que recuperar realmente lo que es un parto, hay que saber cuál es nuestra naturaleza humana, como mamíferos que somos, qué necesidades biológicas y fisiológicas tiene un parto y un nacimiento y por tanto conociéndolo previamente es lo que a mí me ha dado tranquilidad y seguridad, saber que donde mejor se puede parir es en casa y bueno, y con todas las condiciones necesarias para ello, ¿no? Pues tener lo que todo el mundo tiene ya, por lo menos la mayoría de población en España tiene, ¿no? Agua caliente, alcantarillado, unas mínimas condiciones higiénico-sanitarias, básicas, no estoy diciendo de limpiar compulsivamente, no, no es eso, al contrario, porque de hecho ya sabemos también pues por las medicinas, la medicina higienista por ejemplo, pues habla de que tanto, tanta higiene pues a lo mejor es exagerado y no vamos pie a que la microbiología actúe, ¿no? e interactúe y que se produzca pues esa impronta por ejemplo entre el bebé y la madre, etcétera. Silvia. Sí, bueno, me ha gustado esto que has dicho del sufrimiento porque es verdad que tenemos que diferenciar entre dolor y sufrimiento y es verdad que el parto aunque pueda ser en algunas mujeres hasta orgásmico pero duele, es algo que duele pero otra cosa es que se sufra porque no es lo mismo que mucha gente lo compara con, bueno, hace unas comparaciones terribles, es como sacarte una muela pues te tendrán que anestesiar pero ¿cómo vas a comparar sacar una muela con tener un hijo? es que no tiene nada que ver es que es un pero hay gente que de verdad lo relaciona como diciéndote pues es que si no te pones epidural o no te dejas anestesiar es que estás loca o sea, que ganas de sufrir pues no es sufrir, duele pero no sufres porque la muela te la quitan pero el niño nace y el niño lo tienes contigo y no es comparable o sea, no se puede comparar con ningún otro otro intervencionismo que de médico ¿no? entonces eso por un lado luego yo creo que estos temas deberían hablarse en las escuelas pero desde que los niños son muy pequeños porque antes he dicho es verdad que me he referido más a las mujeres que deberían tomar conciencia y deberían conocer su cuerpo pero pero no solo o sea al final es cosa de dos o sea los niños vienen pero tienen madre y padre ¿no? eso está claro y uno solo no puede entonces que los niños y los chicos adolescentes pues que se hablase de estas cosas también de cómo funciona el aparato reproductor femenino que las mujeres son cíclicas que tienen unos cambios que no es tan fácil tampoco lo del embarazo a ver en un mes pues hay cuatro días donde una mujer se puede quedar embarazada potencialmente es verdad que en los adolescentes que están las hormonas más revolucionadas puede haber dos fases de ovulación sí que puede ¿no? y es verdad que habría que tomar precauciones y todo esto pero que el embarazo se produce en unos días específicos del ciclo ¿no? y sin embargo nos meten hormonas por todas partes y lo peor que te puede pasar en la vida también es quedarte embarazada pero si te quedas mejor aborta porque si no te cargas tu vida y de todo esto se habla del aborto del porno les están hablando a los chiquillos y a los adolescentes aunque sea para para ¿cómo decir? incluso para decir que pues pues que el porno no es algo positivo y tal pero que les meten el porno ya en las escuelas les hablan de preservativos y de métodos anticonceptivos cuando ni siquiera conocen cómo funcionan sus cuerpos y qué y qué es lo que pasa realmente ¿no? cuando hay una relación sexual y cuando hay posibilidades de que una mujer se quede embarazada no saben nada de nada pero que esto yo no sé vosotros pero yo muchas cosas de estas básicas que ahora considero básicas y que deberían saber los niños yo muchas las he sabido pero oye pero ya muy mayor ¿eh? que antes yo me acuerdo pues conversaciones con amigas las cosas las preguntas que salían porque no teníamos ni idea de nada no sabíamos de nada pero ya no solo en casa y en las escuelas y lo único que nos llegaba de fuera en realidad era pues era la pornografía o o las bueno a lo mejor películas eróticas o todo esto ¿no? porque pero era era lo que al final te llegaba por donde te enterabas básicamente ¿no? de de cómo cómo debería ser una relación sexual bueno no no lo natural lo normal pero que era de la manera en la que te la encontrabas prácticamente ¿no? y no se hablaba de nada de nada de esto yo no sé cómo lo habéis vivido vosotros pero claro cuando cuando viene cuando viene este tema y de la maternidad y tal y empiezas a a profundizar empiezas a saber cosas y dices pero ¿cómo es posible que esto los niños no sepan lo más básico y que sea además algo natural y que se hable de eso y no de otras cosas que son las que les quieren meter en la cabeza o sea aparte de de la pandemia con la distancia social las mascarillas y que no se toque no te toques que te contagias y no sé qué y luego por otro lado la manera de inducirles a pues a tener sexo con seguridad porque no va a pasar nada ni va a haber embarazos y si los hay habrá una solución pues es con hormonas con bueno más bien con hormonas o con preservativos o con lo que sea pero a través de 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 lo pornográfico ¿no? y ya con esto pues te terminas de cargar pues no sé lo lo humano ¿no? lo lo que nos lo que nos nos hace nos hace también empáticos sensibles también con el sexo opuesto ¿no? lo que nos acerca que al final la pornografía es violencia es violencia lo mires por donde lo mires y es como como aprenden a relacionarse ¿no? los los adolescentes pero que ya desde niños han tenido acceso a esto no sé cómo si me he salido un poco del tema seguro que sí pero bueno pues buenos amigos pues ya para terminar ¿qué querríais decir de este tema? Sí me ha recordado también igual que decimos que pues debido sobre todo estos dos últimos siglos ¿no? de esos éxodos rurales urbanos que han habido ¿no? esa creación de las ciudades para todavía pues con esa pretensión del dividir vencerán ¿no? de en teoría estamos más gente en núcleos urbanos más grandes pero a la vez estamos más solos ¿no? como como individuos viviendo más soledad ¿no? creo que es la época histórica donde más suicidios hay en la humanidad por ejemplo ¿no? pues que me acordaba de lo que decía María Jesús Blázquez que es una catedrática de biología que tiene un libro sobre su experiencia educativa en los institutos sobre estos temas ella le llamaba las lecciones prohibidas ¿no? en los años 70 en España vamos muy bonita como lo plantea ¿no? como pues eso ella decía que ella todavía se había criado en el medio rural y por tanto había vivido directamente había visto cómo los mamíferos nacían cómo los mamíferos mamaban tomaban leche de su madre como pues muy curioso porque por lo general los mamíferos parimos las mujeres paren en momentos de vagotonía es decir por lo general por la noche de media ¿eh? de media cada caso es único e intransferible pero de media los mamíferos humanos si durante el día estamos en estado simpaticotónico o viviendo el día a día pues por la noche el momento de descanso cuando esa parte racional se desconecta más ¿no? y esa parte instintiva que nos pide el descanso pues cuando por lo general se suelen tener más partos ¿no? y en el resto de mamíferos al revés por ejemplo las ratas que viven más de noche y de día duermen pues suelen parir de día ¿no? y así y con todos los mamíferos ¿no? pues ya decía eso que esa pérdida del medio rural tradicional pues ha hecho que no sepamos de la vida realmente no hemos vivido pues como se crían unas gallinas como se crían unos conejos como nacen unas cabras como maman como entonces por extensión tampoco podemos comparar ¿no? no sabe se ha priorizado en el mundo cultural este en esta sociedad esa parte racional pensante etcétera y se ha descuidado pues esa parte instintiva biológica que tenemos ¿no? realmente la pregunta que lanzo así para ir acabando es ¿cuál es la naturaleza humana real? ¿no? ¿de qué estamos hechos? ¿de qué estamos formados? no solo materialmente sino psicológicamente etcétera ¿no? y entonces pues mi intención con divulgar estas cosas pues es un poco crear conciencia de realmente acercarnos aproximarnos o recuperar la naturaleza humana real ¿no? ¿de qué estamos hechos? y bueno y creo que el camino bueno pues hay mucho por recorrer Casilda Rodríguez le dice que que si el si el patriarcado lleva implantándose desde hace 5.000 años hasta ahora pues que revertirlo pues que pues que bueno que tengamos paciencia ¿no? pero yo nunca pierdo la esperanza ¿no? porque creo que que hay mucha gente tomando conciencia sobre estos temas hay mucha gente que está intentando recuperar el parto y nacimiento de la forma lo más biológica posible y lo más natural posible y bueno pues pues ahí seguimos divulgando y compartiendo pues y como bien decía Silvia también pues muy importante que esto se haga en el día a día ¿no? que sea cotidiano conocer esto que realmente las noticias deberían ser de estos temas ¿no? las noticias que nos hacen tragar bueno quien se deja tragar o quien se quiere someter a ese terrorismo mediático que estamos viviendo ¿no? entonces pues nada poner un puntico de esperanza y paciencia que que bueno que no somos pocos igual que se nos ha tildado a los supuestos negacionistas pues de que éramos pocos que éramos unos chalados unos locos y tal que sepamos que no somos tan pocos por un lado a nivel cuantitativo y luego a nivel cualitativo somos muy potentes y mucha gente que está luchando por una vida digna real y y en el parto y el nacimiento pues una fase muy importante de esa vida real y y por tanto pues nada pues invito a que cada uno investigue por su cuenta también que no se crea lo que decimos aquí que no son locuras que se nos han ocurrido así porque sí que esto hay mucha gente detrás investigando estos temas y y bueno y cada vez más gente que que creo que vamos estamos viviendo ese cambio de paradigma ¿no? yo lo siento así estamos viviendo un cambio de paradigma que la pandemia ha sido la punta del iceberg ¿no? y y bueno pues pues recuperar de alguna manera la naturaleza humana ¿no? Silvia bueno bueno sí estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho Abraham totalmente en sintonía estaba pensando que lo que he dicho antes de las escuelas no tiene ningún sentido porque es que las escuelas en realidad que aprendes positivo o que aprendes bueno pues muy poco entonces obviamente no se puede pedir esto tampoco pero bueno quería resaltar que lo que les enseñan por un lado es esto y lo otro pues es que no tienen ni idea entonces tendrá que venir pues de nuestra parte tendremos que crear estructuras alternativas tendremos que hacer de alguna manera que los los niños se desintoxiquen de de todo ese sistema que están tragando desde desde que nacen ya desde casa o desde desde la propia consciencia de cada uno que es muy importante esto quería incidir también en decir que no es que no todo el mundo debería ser madre o padre o sea que es algo que realmente que requiere un 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 trabajo también un trabajo personal no solamente no consiste en leer libros ni en saber que como 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 criar a un niño o que pasa cuando nace como tiene que tienes que hacer porque eso ya digo que debería ser lo natural saberlo no como una vez que tienes a al niño si todo ha ido bien pues pasa vas a estar ahí para siempre no pero la gente debería hacer un trabajo anterior una terapia como como se quiera llamar para saber realmente qué es lo que pasa en todo ese proceso y cuáles son las necesidades reales que también son básicas pero que no estamos hablando del alimento y del abrigo sino de unas necesidades que son básicas y que la gente desconoce y que incluso desprecia o sea que prefiere prefiere este esta metodología conductista y del adiestramiento y lo considera positivo cuando estamos hablando de seres muy vulnerables y que que son el futuro lo que lo que viene después y que eso al final es como es un es un lastre eso no así no puede funcionar la vida ¿no? si si viene un niño al mundo y al final vas a ser su enemigo pero diciendo lo hago porque te quiero lo hago por tu bien ¿no? como hace el sistema con o con la con lo de la pandemia es por tu bien y hace y ponte la mascarilla que es por tu bien y por el de los demás además tienes que ser solidario entonces al final estamos haciendo esto con los más vulnerables y no tenemos ni idea de como de lo que necesita realmente un ser humano cuando viene al mundo así que esto es una información muy necesaria que hay que hay que difundir hay que hacer ver a la gente que no cualquiera es apto tampoco con esto no estoy diciendo que o sea no tiene nada que ver con el tema del aborto ¿vale? digo que hay que hay que pensárselo bien cuando una quiere ser madre cuando uno quiere ser padre y que una vez que pase pues que que estés ahí con conciencia ¿no? y que te informes pero de verdad no de ir al médico y que te digan todas las intervenciones que te van a hacer sino de que eso ya sí que te va a cambiar la vida claro pero te la va a cambiar para bien no no va a ser un castigo te la va a cambiar para bien si tú quieres y si tú haces lo posible porque todo funcione de la manera que que tiene que funcionar y ya está que es verdad que esto mucha gente dice nuestra generación bueno pues a mí me hicieron esto y lo otro y va y y me pegaban y pero mira que viene salido esto es muy típico también y se hacen chistes y no sé como que lo normalizas y entonces luego cuando eres padre o madre pues claro si es lo que han hecho conmigo pues yo voy a hacer lo mismo que es lo que he aprendido ¿no? y por eso digo que hay que romper esa cadena de violencia y y eso tiene que salir de uno en algún momento pues te hace el el te cambia el chip ¿no? hace click y y dices pues no todo esto que ha pasado todo esto que yo he vivido no es lo que lo lo que está bien y si y si no me hubiera pasado esto y no me hubieran hecho esto pues yo sería mucho mejor ahora soy buena persona y estoy bien pero estaría muchísimo mejor y sería todavía más buena persona ¿no? que es que es a lo que vamos no no normalizar nunca la violencia ni el maltrato ni hacer chistes de eso a mí no me gusta yo es verdad que me gusta mucho el humor y me río de muchas cosas pero con estos temas sobre todo con los que tienen que ver con los niños no no estoy nada no me duele me duele me duele este tipo de de bromas y que la gente lo bueno pues hable de esto con con esa normalidad y con esa con esa ligereza con lo que supone ¿no? cuando somos todavía tan inmaduros y tan tan vulnerables y bueno agradezco mucho José Miguel que que nos hayas invitado a hablar de esto porque no es un tema del que se suele hablar mucho y como digo debería ser algo pues también más normalizado y que hablemos más a menudo de esto y de las consecuencias y que lo relacionemos directamente con todo lo que está pasando ahora con la pandemia con la sumisión de la población con la obediencia con la falta de rebeldía de impulso ¿no? para ver que oye que están haciendo conmigo y no ser capaz de hacer nada y seguir tragando pues todo esto tiene unas raíces y y eso de eso queríamos hablar ahora pues muchas gracias Abraham Silvia por vuestras palabras y espero que queridos oyentes difundáis esta información para que ningún niño ni ninguna madre tengan que pasar por la tortura por la que han pasado todos esos niños y madres que han dado a luz y han nacido en este régimen diatrogénico y cientificista pues muchísimas gracias Abraham Silvia muchas gracias José Miguel ha sido un placer compartir con Silvia y contigo igualmente gracias José Miguel gracias Abraham me ha encantado pues adiós a todos amigos hasta el próximo videoprograma chao adiós gracias Gracias.